Este texto tiene como finalidad devolver dicha información a la ciudadanía en su conjunto, refrendando nuestro compromiso y responsabilidad social como movimiento con todos los ciudadanos participantes en el proceso de vigilancia y cobertura electoral. En el informe se describen denuncias ciudadanas respecto a anomalías, irregularidades y lo que consideramos son delitos electorales respaldadas cada una en lo general con un argumento jurídico, además de soporte multimedia y denuncias según sea su caso. Durante el proceso electoral llevado a las urnas el día 1 de julio, el movimiento Yo Soy 132 salió a las calles, recopiló información, recibió y documentó un gran número de anomalías, delitos electorales y hechos violentos. Del total de los delitos registrados, denuncias y anomalías, el 97% corresponden al Partido Revolucionario Institucional. Los demás rubros, el 3% restante, corresponden al PANAN, corresponden al Partido Verde Ecologista, un porcentaje menor al PAN y también un porcentaje menor al Partido de la Revolución Democrática. Nuestro informe que va a ser presentado ante la FEPADE en unos minutos y al IFE también y al Tribunal Electoral consta de 120 cuartillas, aquí lo hacemos público, lo hacemos presente, este es nuestro informe escrito y este informe escrito está acompañado de los videos de audio y video, fotografías, que también vamos a hacer públicos ante la ciudadanía y por supuesto ante las instancias correspondientes del PANAN, el IFE y el Tribunal. Cabe decir, antes de dar la palabra a mi compañera Carla, cabe decir que el día de antier fuimos al Instituto Federal Electoral entregar una carta de solicitud para que nos respondieran y nos recibieran en el Instituto Federal los consejeros o el consejero presidente para la entrega de este informe y hasta la fecha no nos han respondido. Tenemos la copia de la acusa de recibo firmada por parte y recibida por parte de la asistente personal del presidente del Instituto Federal Electoral.